Yo quiero un perreo lento, un perreo sucio Reggaeton que se pegue, se pegue Se mueva, se mueva Un perreo lento, un perreo sucio Reggaeton que se pegue, se pegue Se mueva, se mueva Un perreo lento que me lleve hasta abajo Con una señorita que le gusta el relajo Que sepa mover, que sepa meniá Que sepa abrir las piernas pa' yo poder entrar Yo quiero un perreo lento, un perreo sucio Reggaeton que se pegue, se pegue Se mueva, se mueva Un perreo lento, un perreo sucio Reggaeton que se pegue, se pegue, se mueva Mátalo, acelería, acribilla Ponte loca, loca, quiero que te muevas Quiero que te muevas en esto, tú no te equivocas Tú eres de mi combo, reggaetán, sáltale mami Azote y muévelo, 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 muévelo Tú no te equivocas, ponte de espalda Brotando esa vaina, los panas cogen La cintura y ratatatata, tú aguantas Dime con quién anda, caramba Déjala que pase porque aquí llegó El que manda hasta abajo, métele Más lento, este es el perreo que me gusta Y el que me pone contento hasta abajo Bájate más lento, este es el perreo Que me gusta por eso, yo quiero Un perreo lento, un perreo sucio Reggaeton que se pegue, se pegue Se mueva, se mueva Un perreo lento, un perreo sucio Reggaeton que se pegue, se pegue Se mueva, se mueva Un perreo lento que me lleve hasta abajo Como una señorita que le gusta el relajo Que sepa mover, que sepa meñar Que sepa abrir la pierna Pa' yo poder entrar Yo quiero un perreo lento, 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 lento Baila, baila Perreo el perreo Baila, baila Baila, baila Baila, 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 baila Baila señorita Quiero ver como te sale Y por qué te solicitan Mami, yo pongo el perreo Ese que tú necesitas Y báilame la suavecita Tú tienes la técnica Y yo el punto preciso Quieres de lo mío o algo explícito Acércate un poquito y pégate como se debe Y te digo Tú te mueves, mueve y te mueves Baila, 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 baila Báilame así, así Yo quiero que tú te muevas Sexy, sexy, así Sigue bailando así Sigue bailando así Báilame, pégate loca Tena discoteca Sigue bailando así Yo quiero un perreo lento Un perreo sucio Reggaeton que se pegue, se pegue Se mueva, se mueva Un perreo lento Un perreo sucio Reggaeton que se pegue, se pegue Se mueva, se mueva Ahora me dicen El dueño de la disco Leo Music Harmony Quilombo Records DJ Eddie Nosotros somos Reggaeton School Dacet La escuela del reggaeton Yo te dije Yo te dije Yo no iba a parar 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 Gracias.